Aquí lo tienen, aquí no hay mascarilla, hoy es sábado 24, no hay mascarilla, aquí no hay COVID, este joven lavando su carro, ganándose su dinero, no tiene mascarilla La gente vive, disfruta la vida, la comparte, la vive, sin presión de ninguna naturaleza Es sumamente difícil de entender en Santo Domingo, pero esa es la realidad ¿Qué vamos a hacer? El que quiere cambiarlo, que lo entienda, el que no lo quiere entender, que no lo entienda Los funcionarios públicos del Servicio Dominicano en el trajetí Tienen que darse cuenta, que no pueden seguir diciendo que aquí no se puede salir a la calle Aquí hay tranquilidad, hay libertad, hay seguridad Las dificultades solamente son de carácter político Les habla de Elis Erasme, 24 de octubre de 2020 ¡Punto! ¡Punto!